Hola, es un gusto de que estén de nuevo con nosotros y sobre todo un gusto para nosotros llegar hasta ustedes. En esta ocasión, en la Escuela Sabática Universitaria, podemos compartir temas especiales y sobre todo de gran interés para nosotros y nuestro crecimiento en las Sagradas Escrituras. Queremos invitarles a que ustedes puedan acompañarnos y el tema de hoy es juicio sobre Babilonia. Un tema importante que nos muestra el devenir de Babilonia y sobre todo cómo llegará a su término. De esta manera, tomen una libreta, un lápiz y pongámonos a aprender. Gracias por continuar con nosotros y les invitamos a que sigan el link que aparece en pantalla. Continuemos. Y oí una gran voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de las plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 4 y 5. Gracias por continuar con nosotros. Estamos muy felices de que podamos continuar en este estudio especial del libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Y estoy agradecido también con mis compañeros que están aquí siempre para poder brindar sus opiniones y, bueno, sus aportaciones con gran valor, ¿verdad? Sobre todo poder compartir juntos y recibir del libro de la Biblia, del libro de Apocalipsis. Lecciones que son útiles para cada uno de nosotros. Pero que sería de Juan, ¿no? Si no estuviera aquí con nosotros. Ah, no, no, claro, claro, no, no. Claro que siempre nos acudimos de Juan y agradecemos tu presencia en este lugar. Gracias por la oportunidad. Para brindarnos, pues, ciertas experiencias, ¿no? De la mano y de la voz del verdadero, pues, autor del libro. Quien recibió esto de, bueno, de parte de Dios. Antes de eso me gustaría que pudiéramos orar. ¿Alguien le gustaría orar? Yo puedo orar. Oramos. Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Gracias porque eres bueno. Dirige nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender tu palabra. Danos sabiduría, por favor. Y bendice a todos los que nos acompañan desde sus hogares. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, para empezar, hay que desglosarle algunas preguntas a Juan. Hay que, pues, comentarte algunas de nuestras dudas. Y la primera de ellas es conocer, ¿qué te enseñó el ángel acerca de las siete copas? Bueno, uno de los ángeles que tenía las siete copas se dirigió a mí y me dijo, ven y te voy a enseñar la sentencia para la gran ramera. La que se sienta sobre muchas aguas, la que ha hecho fornicar a los reyes de la tierra y a todos los habitantes de la tierra los ha embriagado con el vino de su fornicación. Luego me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer montada en una bestia escarlata, la cual tenía siete cabezas y diez cuernos y nombres blasfemos por doquier. Y la mujer estaba vestida con vestimentas púrpuras, escarlatas, de lino, de joyas preciosas, de oro. Y en sus manos, en sus manos tenía un cáliz de oro y tenía todas las abominaciones y toda la inmundicia de toda la tierra en ese cáliz. Y ahí tenía un nombre escrito, un misterio que decía, Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Eso fue lo que me fue mostrando. Eso suena a una escena muy mala, ¿no? Bastante. Muy fuerte. Poderosa. Una escena en la que vemos cosas espeluznantes. Prácticamente no vemos presente a Dios en el pueblo de Dios en un símbolo o en un marco de sentencia. Entonces aquí vemos un panorama lúgubre, separado de Dios, donde Dios no está. Puras cosas malas. Entonces en ese contexto estamos viendo y por eso es como que medio espesluznante, como tú lo dices. Y de todo eso viene una pregunta especial. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esa visión? O sea, lo que más tú destacas. Bueno, fue un poquito impactante para mí porque vi a la mujer, a la ramera, que estaba embriagada de la sangre de los siervos de Dios y de los mártires. De mis propios amigos que fueron profetas, que fueron escribas, que compartieron el evangelio y que durante toda la historia de la humanidad han estado allí. Ella se estaba gozando de la muerte de ellos. Fue muy impactante para mí. Qué triste. Qué fuerte. Lo único contexto en que estaba viviendo en el primer siglo definitivamente pues experimentabas el asesinato, la muerte de muchos de tus amigos, de los que creían en Cristo y realmente imagino que fue de alto impacto para ti. Pues sí, es importante que nosotros podamos ver y valorar estas escenas. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita estudiando la Biblia. Para ello, nosotros tenemos que entender cuáles son algunas de las simbologías. Pero primero me gustaría conocer, obviamente sabemos que Babilonia, lo hemos mencionado, está en contra del reino de Dios, pero al final de todo se va a hacer añico, se va a destruir. Pero primero, ¿qué podemos decir acerca de los poderes o de Babilonia? ¿Cuál es la influencia que ella tiene? Babilonia, bueno, nos estamos refiriendo a la religión, nos estamos refiriendo a los poderes seculares, a los poderes políticos. Cuando estamos hablando de la mujer, recordamos que en algún momento en el que nosotros nos estuvimos platicando, igual que Juan estuvo aquí acompañándonos, se refería a la mujer como la iglesia de Dios, como pura, como santa. Pero ahora se refiere a otra mujer, pero ahora como una ramera, como alguien apóstata, como alguien completamente diferente o lo contrario a la primera mujer que nosotros habíamos estado platicando con anterioridad. Entonces, aquí especificamos que esta mujer es una mujer mala, es una mujer hipócrita, es una mujer que busca hacer el mal. Una vez más, vemos que el enemigo hace doble todas las cosas que Dios nos quiere presentar de manera mala. Y sí, fíjense que, bueno, la ciudad, es importante ver a la mujer, pero también Babilonia, ¿no? Nada más, regresando tantito, Babilonia es una ciudad que se alimenta, o en el antiguo, bueno, en la Biblia se muestra que Babilonia se alimentaba del río Eufrates. Igual vemos en esas escenas que Babilonia se sigue alimentando de Eufrates, pero el río se seca. Babilonia, ¿a quiénes se involucra? O sea, ¿de quiénes se alimenta? ¿Quiénes siguen a Babilonia? Dice que a veces está sobre las muchas aguas, ¿no? Y las muchas aguas representan naciones, pueblo, gente, rodeado de... Lo que comentas ahorita, Sabioles, es muy cierto. La gran Babilonia antigua, la ciudad importante, tenía unos caudales del río que alimentaban a toda la vegetación, a todo el pueblo, y lo hacía fructífero, por eso era el centro de la Mesopotamia, en toda esa región, ¿no? Entonces, hoy en día, tal vez no tenemos una ciudad como tal que es representada, que directamente sea Babilonia, pues, o sea, que tenga el nombre de Babilonia, sino que esta está representada de toda la gente que está siguiendo esta tendencia, todas las masas. Esa tendencia mala, ¿no? De hecho, en el versículo 2, el capítulo 17, con ahí han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra, están embriagados con el vino de su fornicación, haciendo una mención de que realmente no solamente ha afectado a un contexto de la época de Juan, sino a un nivel mundial, a un nivel universal que sigue afectando. Entonces, Babilonia está representada en todas aquellas personas que están en contra de la voluntad de Dios, no respetan los mandamientos de Dios. Y fíjense que, como decías tú, ha embriagado a las naciones. Pues, Babilonia es una ciudad que, aunque no es física, como decías, es una ciudad espiritual en la que muchas personas han caído, han entrado. Y al estar ahí, están siendo embriagadas, están siendo lastimadas, y están siendo engañadas, sobre todo. Por eso es importante que nosotros podamos ver estas simbologías. Ahora, sabiendo que, bueno, hay personas que son engañadas, también podemos hablar de la ramera, ahora sí. Sí, la ramera representa a una entidad que es tanto religiosa como política, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer esa división? Bueno, la ramera en sí no es el poder político, tenemos que hacer la diferencia. Sí, sí, la división. La ramera representa a la iglesia apóstata, la que se ha apartado, la que ha caído. Pero el hecho de que estaba montada encima del dragón escarlata, de la bestia escarlata, quiere decir que va a tener el control sobre algo más. Esa es la clave, ¿verdad? Esa es la clave. Está montada, está en el control sobre algo más. Y las bestias, hemos estudiado en capítulos previos, donde he escrito que la bestia representa un poder religioso. Entonces, quiere, perdón, un poder político. Un poder político. Quiere decir que lo religioso va a dominar lo político. Tan claro. En los tiempos finales. Esa es la mera explicación. Entonces, un poder espiritual, religioso, se va a unir junto a un poder político, es lo que nos está queriendo decir aquí. Y esta, pues, va a ser una de las características que nosotros notaremos o descubriremos quién es la ramera en los tiempos finales. O sea, esa es una clave. Y fíjate que algo muy importante es que la ramera estaba vestida de forma similar como en el Antiguo Testamento se vestía el sumo sacerdote. Aquí describe que la ramera, pues, estaba vestida extravagante, pero usaba colores púrpura, escarlata, usaba joyas, usaba oro. Y si recordamos, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote usaba justamente esos colores. El púrpura, el rojo, usaba el oro también. Y la ramera traía una inscripción blasfema, como Juan acaba de mencionar hace un momento. Y el sacerdote, ¿qué inscripción traía? Santidad de Jehová. Santidad de Jehová en la frente. Sí. Entonces, nos volvemos a dar cuenta, como Nelly mencionó, que el diablo busca siempre imitar, engañar, distorsionar. Distorsionar, la verdad. Así es que incluso hace una referencia que tiene la copa, ¿no? Así como el rey Belsasar de Babilonia usó los utensilios del templo, pues, para poder usarlos para mal, por así decirlo, para deshonrar. También es una simbología de deshonrar y de hacer engañar a las personas, ¿no? De hacerlas caer, embriagar a las personas, a los santos, a los mártires. Y, pues, como tú dices tú, como dices tú, perdón. Ella se goza de poder beber esa copa que es las abominaciones. Las impolicias de la tierra. Y el cristianismo medieval sufría algunas de las consecuencias. Sufría algunas de las consecuencias de, como mencionabas tú, de algunos mártires que cayeron. Y ella se gozaba de poder ver esa destrucción, esos problemas. Y, bueno, podemos mencionar acerca de la bestia escarlata. Escarlata. Brevemente. ¿Qué podemos comentar? Porque vamos a tener una pregunta especial por el experto. Así es que, ¿alguien le gustaría comentar algo de la bestia escarlata? Dice que es la que se identifica como la que era y no es. Y está para subir al abismo e ir a la perdición. ¿Qué significa era y no es? ¿Qué quiere ser? Sí, nos recuerda nuevamente a la falsificación del nombre. Ya ve, ¿qué es? El que era, el que es y el que ha de venir. De nuevo. Y justamente estas son las fases existenciales que tiene la bestia y que nos menciona aquí Apocalipsis. O sea que la bestia existe desde el pasado, pero no, bueno, no sé cómo explicarlo. Porque menciona sobre los 42 meses y menciona sobre los... 1.260 por un tiempo. 1.200, entonces es por un tiempo, Juan. Gracias. Tuve actividades previas que trataron de, pues, acabar, ¿no? Y luego dice, no es. O sea que ya hubo un momento de calma que desapareció. La historia prácticamente es cuando era, se refiere más que nada a sus actividades en el pasado acerca de la profecía, cuando tenía la autoridad suficiente. No es, es cuando recibe esta herida de muerte, que es una representación profética cuando... Que aparentemente la destruyen. Sí, cuando aparentemente la destruyen. Ahí hay el ataque de Francia en contra de este poder. Lo derrocan, parece como muerta. Ya no es. Y menciona también que finalmente esta herida va a sanar. Vuelve a vivir. Sí, vuelve a vivir. Regresa a su poder. Prácticamente una herida de muerte realmente fue porque estaba a punto de morir, pero no vivió. Entonces, todas esas representaciones que vemos aquí son las contrapartes de Cristo, que es lo que mencionábamos al principio. Entonces, ¿cómo podemos orientarlo nosotros? Satanás siempre va a trabajar en confundirnos, en trabajar en una contraparte. Entonces, cuando nosotros no conocemos, cuando nosotros no estamos orientados en la palabra de Dios, es cuando comenzamos a beber de la fornicación de Babilonia, de la falsa doctrina. Entonces, es importante conocer estos puntos. ¿Por qué se menciona en la Biblia? Porque Satanás está trabajando en la perdición del ser humano. Satanás trabaja en la perdición del ser humano. Bueno, y bueno, vamos a una breve pregunta por un experto que nos va a contestar. Gracias, Juan. Y la pregunta es, ¿a quién representa? Gracias, Juan. Bueno, gracias por la pregunta. La pregunta es, ¿a quién representa cada una de las siete cabezas de la bestia? Vamos a entenderla y a escucharla de parte del experto. Juan tiene una visión donde se presenta la gran ramera que está montada sobre una bestia que tiene siete cabezas. En los versículos 9 y 10 de Apocalipsis 17, se dice con toda claridad que las siete cabezas son siete montes y luego dice que son siete reyes. Interpretamos que esos siete montes son las siete colinas que se encuentran en Roma y así se identifica claramente que esa iglesia representada por la ramera, esa iglesia apóstata, tiene su asiento en Roma. Entendemos pues que las siete cabezas son esos siete montes y también son siete reyes. Los siete reyes son los reinos que históricamente sirven de respaldo a todo lo que Roma hizo, partiendo desde Egipto, Babilonia, Medo Persia y Grecia. Y entendemos que hasta el final de los tiempos, esos poderes han influido en el accionar de Roma. Esa es la interpretación historicista que sostenemos para entender quiénes son esos siete reyes de Apocalipsis 17, 10. Puede ser que existan algunas otras interpretaciones, pero nos valemos de la historia para entender que esas siete cabezas son esos siete reyes que he hecho mención. Agradecemos al experto por la respuesta acerca de las siete cabezas y sobre todo, bueno, regresar al estudio, muchachos. Regresar al estudio de conocer que Satanás y bueno, sobre todo, pues el enemigo vive colmado de ira, vive colmado de ese mal deseo para cada uno de nosotros. Pero como lo dijimos en un inicio, eso va a llegar a un fin, va a llegar a un término. Y me gustaría que pudiéramos mencionar cuál es el juicio contra Babilonia. O sea, ya hizo mucho. Trató de destruir, trató de mover a las masas, mover a la gente en contra o con doctrinas falsas, incluso con la fuerza, con poderes políticos. Pero cuál es el fin o cuál es el juicio que le corresponde a una persona, bueno, a una entidad así, exactamente. Pues la ventaja del cristiano, la gran esperanza del cristiano es que nosotros sabemos cómo termina la historia. Sabemos que el cristianismo se ha sufrido, que ha habido diferentes personas que han dicho tener la verdad, que han dicho que es de verdad. Y Babilonia es esto, es decir, yo tengo la verdad, la verdad es esta, sobre los diez mandamientos, a pesar de todo, tradiciones y muchas cosas más. Entonces, cuando Babilonia está, parece que ha acorralado, que el pueblo de Dios ya está desfallecido, que a todos se ha engañado, Dios dice que va a haber un juicio. Recordemos que los juicios, que Dios es un Dios santo, que es un Dios bueno, que es un Dios perfecto, como su ley. Sí, entonces, al ser juzgada Babilonia, es juzgada correspondiente a las cosas que hizo en contra del pueblo de Dios. Entonces, aquellos que hemos obedecido a Dios, no vamos a ser juzgados. Entonces, debería haber pesar cuando nosotros no hemos seguido a Dios. Debería haber pesar cuando nosotros estamos con Babilonia. Pero cuando vemos que va a ser destruida, que ya nadie nos va a perseguir, en vez de temor y estar expectantes para ver qué es lo que viene, debemos ser tranquilos. Porque sabemos que esto que Satanás está utilizando para destruir al pueblo de Dios, dejará de existir. Sí, exactamente, tendrá su final. Porque si no, conociéramos la historia, pues viviésemos como que esperando o no sabiendo qué es lo que sigue. Y qué bueno que mencionas esto, David, porque ¿sabes algo? Cuando todo este juicio se esté desarrollando, cuando estemos viendo la crisis tan fuerte que se está viviendo en este mundo, los mismos que apoyaron a la ramera, los mismos que estuvieron siguiendo a la ramera contra el pueblo de Dios, lastimando los mandamientos de Dios, violando los estatutos de Dios, ellos mismos se van a dar cuenta que la ramera no los puede ayudar. O sea, que esta entidad, vamos a llamarlo de este modo, no los puede librar de la crisis tan grande que se está viviendo. Y ellos mismos van a rechazarla. Nos menciona en Apocalipsis, el capítulo 17 y versículo 16, cómo ellos rechazan, cómo ellos se vuelven en contra de la ramera al darse cuenta que realmente no tienen ningún poder para librarlos de los problemas. Ahí en esos versículos se habla acerca de los diez cuernos o de los diez reyes. Y sí, que de repente, o sea, se vuelven apartados de ella y incluso en contra de Babilonia. Y ahí estamos hablando de confederaciones políticas. Estamos hablando no de personas singulares, sino de personas políticas. Y la ventaja es, por ejemplo, en el versículo 17 dice, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar a su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Aun cuando parece que el evento y que lo que está pasando va a destruir absolutamente este mundo y el pueblo de Dios, aparece Dios. Dice, ¿sabes qué? Aquí estoy. Los tiempos son complicados y son difíciles, pero yo he prometido y va a cumplirse y va a hacerse. Y aquí vemos que Juan no se olvida de que Dios es un Dios fiel. Ahora, bueno, mencionando brevemente, en los tiempos pasados en la Biblia, nosotros encontramos que había castigos para diferentes personas. No lo hemos mencionado. ¿Cuál es el castigo para Babilonia, para la ramera? Bueno, aquí estamos hablando de la ramera y menciona de la fornicación, que ahí se describe que era un Israel apóstata, que eran los que se apartaron de Dios, que volcaron su religión a religiones que no iban acorde a los mandamientos de Dios. Y en el Antiguo Testamento se menciona que uno de los castigos para las hijas de los sacerdotes que cometían este tipo de faltas, de ilícitos, era justamente el fuego, era consumir, o sea, era algo... Si quieres lo leo. Sí, gracias. En Levíticos 21.9 dice, La hija del sacerdote se comienza a prostituirse a su padre deshonra y quemada será al fuego. Entonces prácticamente será de una destrucción inmediata. Y vimos que prácticamente Babilonia, pues la gran ramera, se encuentra la voluntad de Dios y se... Sí, será exterminada con fuego, como dice la carta de Pedro. Ha engañado, ha fornicado, ha tenido inmobiliaria sexual y la paga de eso era... Bueno, no la paga, sino... Las consecuencias. Las consecuencias, claro. La consecuencia era morir quemada. A mí lo que me llama la atención dentro de la caída de la gran Babilonia es que por fin Satanás, que ha tratado de... ¿Cómo se dice? Transredir. Ajá, la verdad. Por fin, podríamos decir, la falsa trinidad cae, ¿no? Del dragón, del paganismo espiritual, el falso profeta, todo por fin cae. Y ahí podemos darnos cuenta también de lo que ya hemos hablado antes, del 666, el número imperfecto, que es la misma triada. Él, por medio del dragón, por medio de la bestia, por medio de la otra bestia también, por fin caen, ¿no? Y ya nos muestra que las naciones y las religiones que se ponen en contra, lo verdadero, pues es el número 7, ¿no? Que es el número completo. Sí, hablando de una plenitud en Cristo. Haciendo referencia a lo que dijo Nelly, las mentiras de Satanás va a llegar a un momento donde se van a descubrir. La palabra de Dios para siempre permanece, pero Satanás prometiendo a las naciones poder. Y es donde se van a dar cuenta que fueron engañados. Exactamente, y se dan cuenta de que la palabra de Satanás no es fiable. Él es el padre de mentira, es el que engaña a las naciones. Y va a llegar este momento cuando lleguen las plagas y todo este contexto que se van a dar cuenta que él no puede cuidarlos, que él no puede protegerlos. Y es ahí donde el nombre de Dios es exaltado. Así la plenitud del juicio de Dios se experimenta en esta situación. Y me gustaría mencionar, nosotros sabemos que esto no nos debe dar miedo, sino en cambio debe motivarnos e instarnos a conocer a Dios, a unirnos a su pueblo, porque quienes no se unen, pues estarán unidos a otro lado, ¿no? A otro lado. Entonces, no queremos identificarnos con la Babilonia y tener parte de su destrucción, sino queremos tener la gloria y la vida eterna. Pero ese es un versículo importante. Me gustaría que alguien pudiera buscar Apocalipsis 18.4. Sí, ¿lo leo? Sí. Y hay otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni participéis, ni que recibáis, perdón, parte de sus plagas. Y la indicación allí es que nosotros podamos salir, que podamos apartarnos de ella, dice, pueblo mío. Así es que mi pregunta es, ¿a qué nos invita esto? ¿A qué nos llama? Y sobre todo, ¿cómo Dios debe utilizarnos, a nosotros que conocemos de la palabra de Dios, para invitar a otros? Creo que nos están hablando de salir. Nosotros necesitamos salir, pero no debemos de salir solos. Tenemos que traernos a los demás. Tenemos que compartir lo que nosotros sabemos con aquellos que no lo conocen, porque yo creo que sería de muy mal gusto nuestro, sabiendo la verdad, saber que podemos hacer solos. Exacto, y no compartir. Algo importante que también se ha mencionado es la diferencia que hay entre la mujer y el sumo sacerdote, las diferencias que hubo. El sumo sacerdote en la Mitra tenía esa santidad al Señor. Nosotros como pueblo remanente, tenemos que tener esa identidad, que la gente ve en nosotros esa santidad al Señor. Parte de no estar con Babilonia es ser apartados, estar a favor de Dios, observar su ley. Tal vez podemos estar ahorita caminando en el mundo, no perteneciendo a Babilonia, porque Dios, Jesús, perdón, oró por nosotros. Van a estar en el mundo, pero no son del mundo, sino que libre a los del mal. Entonces, la identidad del cristiano es esa, que en los últimos tiempos permanecer en un estado de santidad completa. Si somos humanos, vamos a caer, somos erráticos, pero la buena voluntad de Dios para con nosotros es que aún siendo nosotros pecadores, Cristo es nuestro intercesor hasta el día de hoy. Entonces, tenemos absolutamente toda la autoridad de pedir perdón por nuestros pecados y representar a Cristo en esta tierra, que es la diferencia con Babilonia, que vive con un engaño. Entonces, los hijos de Dios tienen que permanecer de parte del cielo, aun cuando se desplomen. Lo mencionas, me hace recordar a un buen libro que se llama El Conflicto de los Siglos, en la página 587, lo menciona el estudio, dice, dejen que la oposición se levante, que el fanatismo y la ignorancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con su fe más fuerte y su esperanza más radiante que en los días de prosperidad. En medio de la crisis, ellos van a tener más fe, más esperanza, más júbilo, y no tendremos temor, ¿no? Debemos dejar, como decía ahí, que estas pruebas hagan que los tibios tomen un lado. Una decisión, claro. Y nosotros debemos de tomar valentía de la cobardía de muchos. Y es que también, fíjate, Fíjate, Sabdiel y compañeros, al tiempo del fin nosotros descubriremos que habrán tres grandes alianzas. La primera será la religiosa, o sea, los religiosos contra Dios se alearán. Y contra su pueblo, ¿no? Y contra el pueblo de Dios, claro. Lo segundo van a ser los poderes políticos, igual contra el pueblo de Dios. Y el tercero va justamente, justamente será el pueblo de Dios. Entonces tenemos que formar parte del pueblo de Dios. Es importante la unidad, la unidad en Cristo, porque en los últimos tiempos... Y en la verdad. Sí, o sea, la unidad... De la verdad. De la verdad, porque en los últimos tiempos seremos atacados. Entonces es importantísima la unidad en los tiempos finales. Y con ello nosotros podemos concluir de que necesitamos que Dios nos dé en nuestros corazones esa verdad y que también el Espíritu Santo nos pueda nutrir cada día. Así es que, bueno, pues es un tema muy amplio, muy extenso, pero queremos invitarles a que ustedes puedan seguirlo estudiando. Y bueno, gracias por sus aportaciones. Y sobre todo, pues no dudemos en buscar la Biblia, buscar el libro de Apocalipsis y estudiar más. Gracias. 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 Gracias.